1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Quiero escucharlo cantar a todos Los niños están repletos, la gente se apresa a trabajar Con menos empleados, los con enfermeras y a tu capitán Vas mirando tu reloj, mientras el microbusero impulsan esos pistoles ¡Que viva el Perú, cabracho! ¡Que viva la cosa, la sierra y la selva! ¡Que viva Santa Clara! ¡Y todo con las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Todos a la cima! ¡Todos a la cima! ¡Todos a la cima! ¡Todos quieren llegar! ¡No importa el camino! ¡Todos van a llegar a la cima! ¡Usted! ¡Ven y digan! ¡El pobre es el rico! ¡El rico hace el rey! ¡El rey ya la gloria! ¡La gloria es mortal! ¡Resurrección! ¡Hoy van a empezar! ¡Eresurrección! ¡Muchos zapatos vamos a gastar! ¡Para llegar! ¡Algo para conquistarte! ¡Para eso para quererte! ¡Vivir a para vivirla! ¡Junto a ustedes! ¡Para conquistarte! ¡Para eso para quererte! ¡Vivir a para vivirla! ¡Eso es! ¡Todos cantan conmigo! ¡Todos a la cima! ¡Todos quieren llegar! ¡Usted! ¡Felicidad para todos! ¡El pobre es el rico! ¡El rico hace el rey! ¡El rey ya la gloria! ¡La gloria es mortal! ¡Resurrección! ¡Siempre vuelvan a empezar! ¡Usted! ¡Muchos zapatos! ¡Muchos zapatos vamos a gastar! ¡Para llegar! ¡Si quieren escuchar a los dos! ¡Sí! ¡Una suena! ¡Qué bestia! ¡Un aplauso para los chicos de Inca! ¡Porten las palmas para ustedes gente que se sienta! Hoy día es la fiesta de Santa Clara Nosotros somos Inca Rock Hemos venido a inyectarle un poquito de rock esta noche ¡Y seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias!